miren amigos aquí ando ya grabando también pero aquí solamente vamos a ir gateando así porque no hay otra forma como pueden ver está muy bajito aquí así el espacio para poder circular miren vean apenas para uno gateando como aquí esta parte está un poquito alto pero para acá tenemos que hacerla la del soldado allá no se le ve salida ahí no se ve salida hasta ahí llega yo creo entonces sería la del otro lado o la meto es que aquí no va a caer con la mochila agarra la mochila ¿cómo? nomás deténmela allí ¿tiene el cierre subido? cerraron aquí está más bajito mira es que para allá no ¿no debe bajar ahí? ¿eh? no debe bajar no ya se acaba opacada no te hay que arrastrar no es que ahí no vamos a a caer ya ahí se hace más grande de aquel lado pero para entrar ahí el tomo no tiene salida aquí no es que ya se ve que se hace chiquito otra vez vamos para ti será para el otro lado ven como gateando solamente aquí se puede y así es amigo mejor ya me salí que no sabe hasta donde llegara eso me salió Gracias.